o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando no te sale avatar en facebook o no me sale a adaptar en facebook o no me aparece el avatar en facebook de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a ir a ajustes y luego este nos vamos a una opción que dice aplicaciones y vamos a buscarla acá aplicaciones de allí nos va a cargar todas las aplicaciones vamos por la letra l en este caso yo tengo facebook like para aquellos que tienen facebook pues buscan por la letra f acá lo tengo entonces lo que tenemos que hacer es darle donde dice almacenamiento luego que le den almacenamiento le dan donde dice eliminar caché y luego de ello estés vamos a la aplicación y observamos para ver si ya nos aparece el avatar si no te llega a funcionar de esta manera muchas veces aunque parezca increíble si nosotros llegamos a reiniciar nuestro teléfono celular pues podemos solucionar este error de cuando no te aparece el avatar en facebook si no te llega a funcionar de esa manera yo les recomiendo ir acá a ajustes entonces nos vamos a la parte de abajo y le damos donde dice actualización de software cuando estemos allí pues lo que vamos a hacer es darle donde dice descargar e instalar automáticamente el teléfono va a buscar todas las actualizaciones que haya disponible y pues si hay una disponible la descargamos sea cual sea si tampoco te llega a funcionar de esta manera esta es una solución que lo más seguro es que te va a funcionar es yendo a la play store cuando estemos dentro de la play store vamos a ir a la parte superior derecha donde están izquierda perdón donde están las tres líneas y le damos donde dice mis acts y juegos ok entonces este lo que debemos hacer es buscar a ver si acá en actualizaciones nos aparece la aplicación facebook en este caso acá como estoy viendo me pide actualizar entonces yo le doy en actualizar y se va a actualizar dicha aplicación ya sea si tienes facebook live o facebook normal si no te llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo desinstalar la aplicación de facebook ya sea facebook live o facebook normal la desinstalamos en nuestro teléfono celular y luego la volvemos a instalar y verán que el problema se les va a solucionar